Música Una vez tomadas todas las decisiones relativas al diseño de la página y pautados los cuadernos de acuerdo con el plan previsto, se podía proceder, por fin, a la transcripción del texto. La transcripción, o sea, la copia de un texto ya existente en un nuevo soporte, presupone la existencia de un modelo o antígrafo, pero también de un copista o transcriptor en constante diálogo con él, porque el objetivo primordial es transmitir el texto del antígrafo con la mayor fidelidad posible, y es el posible idénticamente, pero el contenedor de esa secuencia léxica es a menudo muy distinto del del original, con lo que el copista se ve continuamente forzado a tomar pequeñas decisiones con la finalidad de adaptar el viejo texto a su nuevo contenedor. Y la primera decisión a tomar era la elección del tipo de escritura que debía utilizarse. En el vídeo siguiente haré una brevísima introducción a los tipos escriturarios utilizados durante la Edad Media, por lo que en los minutos que siguen me limitaré a comentar sobre otros aspectos relacionados con el trabajo de copia. Además del tipo de escritura, el copista debía, a lo largo de su trabajo y sobre la marcha, tomar un gran número de pequeñas decisiones, tales como el uso de abreviaturas o la anchura de los espacios entre palabras para facilitar el paso del recto al vuelto de una misma hoja o el cambio de cuaderno, por ejemplo. Pero detengámonos por unos momentos en el modo en que copiamos un texto. Si quieres, para el vídeo, toma cualquier texto, una hoja de papel y un bolígrafo o lápiz, y copia un pequeño fragmento de ese texto. Uno o dos párrafos son suficientes. Y mientras copias, presta atención a qué es lo que haces exactamente y cómo lo haces. Y haz una lista de todos esos pequeños pasos que vas dando en una especie de pseudocódigo, aunque creo que este último solo lo entenderás si has programado alguna vez. Bueno, pues cuando lo hayas hecho, reanuda el vídeo y comentamos juntos tus observaciones. Pues si ya estás listo, continuamos. El mecanismo de la copia se basa en un movimiento oscilatorio entre dos planos, a diferencia de lo que ocurre en el caso de la escritura directa, que se opera en uno solo. O sea, que el copista va de un plano al otro y viceversa. Empieza leyendo un pequeño fragmento que se propone transcribir, unas pocas palabras, de hecho alrededor de siete, y convierte ese pequeño texto al que ha accedido visualmente en una imagen acústica, aunque puede que el sonido solo exista en su cabeza. Luego se dirige al nuevo soporte y se dicta a sí mismo la secuencia de palabras que estaba reteniendo como imagen acústica en su memoria a corto plazo y su mano plasma por escrito esas palabras, convirtiéndolas de nuevo en una cadena de caracteres perceptibles visualmente. Entonces regresará al punto de partida, esto es, al plano del modelo, al punto exacto de la cadena gráfica donde se había detenido en la fase precedente, y así hasta que haya copiado la totalidad de su texto. Aunque aparentemente esta secuencia de actos es sencilla, lo cierto es que en cada momento el copista debe superar una serie de obstáculos y sus posibilidades de cometer errores son muy altas. Veamos algunos de esos errores. Como acabamos de ver, la copia de cada fragmento comienza con la lectura del texto correspondiente del modelo o antígrafo. Aquí, cuando el movimiento de retorno al plano original se realiza incorrectamente, surgen las faltas denominadas habitualmente salto de ojos, que consisten en que el copista fija sus ojos en un punto distinto del que acaba de terminar de transcribir. A menudo el error se debe a que una misma palabra se halla en lugares próximos del texto y el copista, inadvertidamente, pasa de una aparición a la otra. Generalmente, este tipo de equivocación es de carácter progresivo, es decir, el copista pasa de la primera aparición de la palabra a la segunda, saltándose todo lo intermedio. Los casos regresivos en que el copista vuelva a copiar lo ya escrito son más raros. Otro tipo de errores que el copista puede cometer en esta fase son las denominadas modificaciones internas o rumor semántico que abarcan un conjunto de manipulaciones susceptibles de alterar el contenido del texto. Lo que ocurre básicamente es que el copista lee en su texto modelo básicamente lo que esperaba encontrar, por lo que a menudo leerá palabras que le son familiares en lugar de palabras similares que, sin embargo, desconoce. Si el copista está cansado o si por alguna razón su atención es deficiente, este tipo de faltas acusan especialmente los conceptos familiares o afectivos del copista. Como la memoria es de carácter global y tiende a retener lo esencial, dejando de lado lo que considera adventicio o redundante, tiene mayor posibilidad de prescindir de ciertas palabras que tienen un valor puramente estilístico, pero que no añaden mucho al mensaje principal. Asimismo, se produce con frecuencia un fenómeno de traducción mental cuando un significante se registra en la memoria en tanto que significado y en el momento de escribir se cambia por otro significante de sentido afín. Una segunda categoría de errores procede de la conversión de la imagen visual en imagen acústica. Por eso es posible cometer faltas de ortografía incluso cuando se está copiando o introducir pequeñas modificaciones que ponen de manifiesto las peculiaridades de pronunciación, es decir, las peculiaridades fonéticas del área geográfica donde trabaja el copista. Finalmente, la acción manual constituye la última fase del progreso. El órgano rector determina con admirable sincronía la intervención neuromuscular que materializa el acto de la escritura. La mano obedece a unas instancias superiores y, en teoría, el circuito se cierra. A veces, la mano no responde con precisión a las órdenes recibidas y, como consecuencia de esta indisciplina, surgirán rasgos involuntarios, particularmente cuando se trata de nexos gráficos complicados. En tales circunstancias, y por inadecuado control de los reflejos motores, se producen transposiciones, simplificaciones o haplografías o repeticiones o diplografías. Todos estos errores son denominados genéricamente como lapsus calami sensu stricto. Como en los casos anteriores, su índice numérico estará condicionado por las características físicas y psíquicas del escritor, puesto que el problema se reduce a una disfunción. Pero, por supuesto, no todos los errores son imputables al copista. Intentemos por un momento trasladarnos con la imaginación a las circunstancias en las que tenía que trabajar. Para empezar, carecía, por supuesto, de luz eléctrica y, generalmente, trabajaba en espacios mal iluminados y, a veces, fríos, muy fríos. Si has tenido que escribir algo en estas condiciones, te puedes imaginar un poco a lo que se enfrentaba un copista medieval, pero probablemente no sepas que con el frío la tinta fluía peor, lo que añade un nuevo elemento de dificultad a la copia. Y, por supuesto, no había sellones ergonómicos ni nada de eso. Y no hay que olvidar tampoco que muchas veces el copista tenía que vérselas con modelos que estaban escritos en tipos escriturarios ya obsoletos en su época. Creo que en el vídeo siguiente comprenderás mejor esto a qué me estoy refiriendo ahora. O lo que es todavía peor, con soportes deteriorados por agentes físicos y o biológicos que hacen ilegibles o difícilmente elegibles algunos pasajes y el copista se veía entonces obligado a realizar integraciones conjeturales. De todos modos, en el ejercicio de su profesión, los mejores copistas demuestran una regularidad en la escritura que en ocasiones llega a alcanzar tal perfección que es imposible encontrar dónde ha interrumpido su trabajo. E incluso la pérdida de los rasgos personales en la escritura puede llegar a ser tan acusada que apenas se percibe dónde ha ocurrido un cambio de copista. Pues es muy frecuente que en un mismo manuscrito hayan trabajado más de un copista. Y eso no se consigue sin un prolongado entrenamiento. En terminología codicológica nos referimos a los diferentes copistas que han intervenido en la copia de un manuscrito como manos y en el caso de desconocer su identidad los denominamos como mano A, mano B y así sucesivamente. Con todo eso, como puede suponer, el progreso se hacía pesado y lentísimo y muchos calígrafos se quejan en los colofones del esfuerzo que suponía su tarea. No tenemos muchos estudios sobre esta cuestión, siendo uno de los pocos el de Frank Bishop titulado, precisamente, El ritmo del escriba. Le ritmo du script. En un códice español, el XXIX de la Real Academia de la Historia, que es una copia de La ciudad de Dios de San Agustín, el copista, Moterrafe o Mudarra, fue anotando en el margen cuando comenzaba y terminaba cada fragmento. Y gracias a ello, puede saberse que escribía una media de una página y media al día, excepto en los largos días de mayo y junio, que aumenta el ritmo, y en cuaresma o pascua, que lo disminuye. En definitiva, copiar un manuscrito era un trabajo arduo y difícil, no exento de esfuerzo físico y, por supuesto, mental. Y a pesar de ello, los copistas medievales, libro tras libro, línea tras línea, nos transmitieron la práctica totalidad de la cultura latina clásica y cristiana que hoy conservamos, salvándola de la ruina que amenazaba, ya a finales del siglo VI, la civilización centenaria del occidente latino. Desgraciadamente, desconocemos los nombres de la inmensa mayoría de ellos, pero espero que este vídeo te haya ayudado a apreciar su labor y su legado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!